Nuestra tarea, nuestra función tiene que ser cambiar, tiene que ser innovar, tiene que ser buscar nuevas formas de encontrar los rastros que deja la corrupción. Con estas palabras, la ministra de la STIC, Silvia Constaín, dio apertura del evento innovando con datos abiertos en la lucha contra la corrupción en las Américas, realizado en la ciudad de Medellín, sede de la Cuarta Revolución Industrial. Este tipo de eventos, este tipo de escenarios se vuelven un elemento fundamental en lo que esperamos de utilizar los datos abiertos y la tecnología para ser parte muy activa y muy presente de esta lucha. En este evento, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, resaltó la transparencia que deben tener los gobiernos contra la corrupción y el trabajo que debe tener el Estado con la ciudadanía. Se está dando una evolución de la relación Estado-ciudadano, con un mayor involucramiento a la ciudadanía en las funciones del Estado y una comunicación de doble vía entre el gobierno y el ciudadano. El gobierno nacional tiene un fuerte compromiso en la lucha contra la corrupción y por eso, desde el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, se asumió especial interés en trabajar en la creación de los datos abiertos y que estos se vuelvan más accesibles a todos los ciudadanos. La Cuarta Revolución Industrial nos permite o nos trae una serie de ventajas en el tema de poder procesar de manera masiva estos datos y nos da una mayor capacidad para hacerlos de una manera mucho más eficiente pública. Transparencia, calidad, mejor accesibilidad, seguridad y empoderamiento al ciudadano es esa hoja de ruta que nos permite llegar a esa transformación digital.